¡Vamos allá! ¡Somos los otros viejos! ¡Suéltame! 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 ¡Zadim! ¡Muy salvo! Agarren el micófono que ya no aguanto más Con esa chaparrita yo te quiero ir a bailar Agarren el micófono que ya no aguanto más Con esa chaparrita yo te quiero ir a bailar Es una chaparrita que ya no está bailando Parece reguíleta cuando vaya tropical Es una chaparrita que ya no está bailando Parece reguíleta cuando vaya tropical Linda, linda chaparrita Todos la quieren mirar Linda, linda chaparrita Todos la quieren mirar Todos la quieren mirar Agarren el micófono que ya no está bailando 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 Agarren el micófono que ya no está bailando